Bueno, llegó el momento del grandísimo homenaje Homenaje a dos grandísimos reyes Al puto rey del pop y al puto rey de la radio Al puto rey del pop y al puto rey de la radio Al puto rey del pop y al puto rey del pop y al puto rey del pop y al puto rey de la radio Al puto rey del pop y al puto rey del pop y al 받 Winie Verdad, verdad 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 Verdad Verdad, 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 verdad 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 Verdad, verdad Verdad, verdad 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 Verdad, verdad 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 Verdad